Quiero liberarme de las apariencias. Quiero liberarme del control. Quiero liberarme de la culpa. Quiero liberarme del placer. Quiero liberarme de las convenciones. Quiero liberarme para amar a quien quieran. Quiero liberarme de lo que esperan de mi. Quiero liberarme del placer. Quiero liberarme al placer. Quiero liberarte para mi. Quiero liberarme. Quiero liberarme, ir가는 en verdad hardware� Camarao. Quiero liberarme, guiero democracia, y yo. Quiero liberarte con mir岸ada para mi. Quiero, llestreração se atrapa en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!